¿Cuáles son las cajas navideñas? Como está la situación hoy del país y como lo que estamos viviendo acá, creo que hay gente que necesita y que le está pasando realmente mal. Entonces la idea de uno que puede dar una mano y yo creo que con lo pequeño que sea la ayuda suma mucho. Nosotros tenemos un grupo que es Navi Mochi el Face, Navi Mochi Tucumán, ahí tenemos el grupo. Si alguien nos dice, mirá, tenés que buscar la donación de tal lado, ningún drama, nosotros vamos, nos movemos y llegamos, digamos. El día lunes vamos a estar entregando las cajas y queremos con todas las ganas cumplir el objetivo el día lunes. Gracias. Gracias.